muy buenas gorrinacios y gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo vídeo un vídeo especial porque este juego que os presentamos hoy emula un juego que a mí me flipó muchísimo los 80 un videojuego que jugábamos en las máquinas recreativas en los bares hasta altas horas de la madrugada que era el tetrix entonces aquí presentamos este array al que lo emula bastante bien tengo que decir vale bueno pues esto que es esto de array pues es una especie de festival en portugal con donde se reúnen en los barrios los vecinos y hacen juegos populares etcétera muy coloridos y todo eso bueno ese es el trasfondo como podría ser plantar lechugas también os lo digo vale pero el juego es de 1 a 4 jugadores tiene modo solitario para más de 8 años y de unos 15 minutos aproximadamente 15 20 minutos más bien vamos a ver cómo se juega dentro vídeo vamos a ver lo que los colores vienen determinados por esta puertecita en este caso es como rosa aquí es naranja y un poco roja no son los colores habituales pero bueno es lo de menos veis aquí un montón de mipel vamos a jugar en principio todos con todos los colores o sea que nuestro color no es identificativo para nada una rueda lateral que está muy bien que nos va a servir para ver cómo giran las piezas de momento se coloca así veis que hay una tienen una marquita negra hay que hacerla coincidir y el sentido de movimiento es es este siempre es este vale entonces podemos empezar aquí donde queráis siempre y cuando una una flecha negra coincida con la flecha negra vale que más tenemos tenemos piezas de tetris como no entre en cuatro colores aquí estaría la típica esta l pequeñina la l grande otra l justo al contrario roja la típica t cuadrados la s la es invertida y la que era larga vale y tenemos aquí esto que va a hacer las veces que nosotros vamos a ir construyendo aquí esto va a ir subiendo y lo que hacemos es cuando hacemos una línea lógicamente como no se puede destruir lo que hace es subir realmente el límite de nuestro tablero aquí lo hemos puesto tiene aquí una marca a la derecha para el número de jugadores y veis aquí como somos tres jugadores lo hemos puesto en 23 si fuéramos cuatro habría que bajarle una posición vale muy bien pues como se juega esto pues bueno como nota curiosa además de estos meeples tiene unos meeples dobles vale que van a valer más puntos porque también tienen una mecánica pequeña de mayorías esta sería la ficha del jugador inicial que bien por ciento bien tres pero solamente porque las otras dos nos la regalan directamente por por la plancha y ésta que es la es un juego se va a jugar en tres en tres fases tres rondas en la primera de ellas hay que jugar obligatoriamente una pieza vale y al final de la ronda esta parte que es la que actúa de techo va a bajar 22 x como veis en la segunda ronda es exactamente igual que la primera y en la tercera ronda hay que coger obligatoriamente dos piezas y ya no va a bajar no va a bajar el techo con esta pieza cita marcamos la ronda muy bien y cómo va esto pues esto es bastante fácil lo primero que hay que hacer es se barajan estas cartas de arrayas que como imagináis pues tener tienen ya las típicas las típicas figuras del tetris y se ponen se barajan y se ponen encima de este de este polígono de tal manera que tiene que coincidir la bolita amarilla con la bolita amarilla vamos a decir que éste va aquí éste va aquí y éste va aquí además tenemos que poner tres cartas a modo de pulcomón para saber las cartas que vienen vamos a ponerlas por aquí para que las veáis acordaros que luego es muy importante la orientación en este juego la orientación es tan determinante que depende de si está sentado aquí o está sentado aquí vale si está sentado aquí tienes que entender que estás está que te cae esta l viene así no la vas a poder colocar de otra manera si yo cogiera esta pieza la voy a tener que colocar tal cual me viene vale si que la voy a poder mover así lógicamente pero no la voy a poder girar mientras esté en esa posición vale entonces qué puedo hacer en mi turno en mi turno puedo hacer tres acciones esas tres acciones puede ser girar 90 grados vale o puede ser coger una pieza una pieza de ésta de éstas o éstas fijaros que si ahora quisiera la roja pues me caería la roja bastante mal me caería porque ya me está dejando aquí dos huecos que luego va a ser complicado de llenar vale entonces que se puede hacer hay que hacer tres acciones de entre dos posibles o sea hay que se puede repetir acciones entonces una sería rotar 90 grados que podría hacerlo otra vez pero os he dicho que en el primer turno es obligatorio al menos coger una una pieza con lo cual tendría que coger una pieza sí o sí vamos a empezar otra vez lógicamente yo del primer turno pues digo pues mira yo en mi caso lo que voy a hacer es cojo ésta que me gusta así como va la cojo y me baja voy a decir que hay que hacer así como que viene desde arriba tata 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 y la pongo aquí vale voy a coger las tres piezas porque porque es una tontería que pierda una en girar cuando son cuadrados vale entonces cojo el cuadrado y sigue bajando tata tata la voy moviendo así y lo ubico aquí por ejemplo y esta tercera pieza por lo mismo ya está entonces ya he hecho mi turno eran tres acciones y las he gastado en coger las piezas tal cual estaban colocadas mi turno finaliza cuando yo decido qué piezas de estas van a este tablero en este caso da igual porque porque tengan que ir las tres pero en otras veces si hubiera solamente cogido una pieza y rotado dos veces pues yo me fijo en el jugador siguiente y veo qué piezas le voy a mandar entonces estaba aquí esta va a ir aquí y ésta va a ir aquí y ahora vamos a sacar otras tres piezas para el pulcón entonces vamos a hacer algún turno más para que veáis este de aquí pues dice que por ejemplo mira lo que quiere es la l quiere la l plana vale entonces lo que va a hacer va a girar una 2 coge la l y la l le cae tata tata hasta aquí y el 3 va a ser este de aquí y dice que la va a bajar y la vaya colocando encima tal que así y ahora como veis ha dejado una pieza aquí ahora de estas tres él decide cuál le deja al siguiente jugador y va a decir que ésta no porque es muy buena a decir ésta y ésta vale y ya le tocaría al siguiente jugador una cosa importante que no se explica todavía no porque se me haya olvidado así seguiría el turno pero para qué son los mipples pues bien cuando alguien pone dos piezas del mismo color que conectan como puse yo en mi caso se pone un mipel en este caso un mipel verde es como que atraemos un visitante a nuestra feria vale él no ha podido hacer porque es de ha cogido tres piezas pues yo que sé por ejemplo vamos a suponer al invento que tiene aquí una l aquí está así y esto así bueno no tenía mucho sentido porque él va a querer juntar esas dos piezas así juntado rojas entonces pondría un visitante rojo me llega a mí el turno otra vez vamos a suponer que son con esas tres piezas y me interesa coger la roja por ese motivo que os he dicho vale por ejemplo por ejemplo pues mira voy a coger a girar una cojo esta pieza que me cae exactamente así y me cae entre medias muy bien y voy a coger la pieza amarilla también que es esta que me cae a ver así como tengo dos amarillas pongo una amarilla que pasa si ahora yo pusiera en mi siguiente turno aquí otro amarillo pongo más más visitantes pues no porque porque es de esta dentro del mismo área otra cosa es que yo aquí construyera otro área amarilla entonces si vendría un habitante de hecho podrían incluso volver a conectarse en turnos sucesivos y oye pues no pasa nada no meto visitantes pero estos se mantienen vale donde entran estos de aquí donde entran las familias las familias entran para cuando haya mayorías entonces en el momento que juntemos dos dos de un color aquí yo tuve dos verdes o el ahí dos rojos aquí ahora en este caso todos estos amarillos en el momento ya podemos coger las familias no tiene mucho sentido hacerlo con dos porque con dos lo vamos a hacer todos rápidamente pero en el momento que alguien junten tres yo sí que os recomiendo que lo hagáis entonces ¿qué pasa? yo ahora mismo tengo mayoría del color amarillo entonces me llevo la familia amarilla aquí ¿vale? ¿qué pasa con esto? que si como estaréis intuyendo si alguien imaginaros que yo tengo ahora esto aquí y esto aquí me he subido aquí por esta por esta de aquí yo tendría aquí la familia roja ¿vale? pero aquel jugador que también tenía bastante rojas ha conseguido enlazar aquí una L y meter esta T aquí con lo cual me lo ha quitado hay que contar el número de cuadraditos pequeños que tiene ese color en este caso serían 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y yo tengo pues bueno muchísimas menos entonces me quitaría la mayoría ¿vale? en este caso cuando hacemos líneas como en este caso es un ejemplo veis que he hecho la línea de abajo luego la de arriba y luego la de arriba por cada línea que yo hago lo que hago es subir mi techo una posición y al subirlo pongo un habitante un visitante blanco que significa que está esperando para entrar es un visitante potencial todavía no lo tengo en mi feria como yo lo hubiera subido otro más por este ejemplo y otro más por este mismo ejemplo pues ya tendría 3 ¿qué pasa si en algún momento pues me he vuelto me he vuelto loco he empezado a poner fichas malamente empecé a poner fichas muy malamente dejando huecos vamos a suponer que así no sé qué me pasó me volví loco llega un momento que ya me dé con la barra de arriba si eso pasa o al finalizar la fase imaginaros que hemos acabado la fase la fase acaba cuando se han acabado estas cartas cuando ya no se pueden rellenar se rellena digamos todo lo posible se juega todas las cartas posibles y ahí se para la primera fase en la primera fase hemos dicho que bajaba 2 pues si esta baja 1 y da ya la siguiente da con alguna de las piezas toda la entrada se pierde es decir no ha sido muy atrayente perdemos el techo con todos los clientes potenciales que hubiéramos tenido ¿vale? y el juego continúa o sea no estoy eliminado y pasaríamos a la fase 2 que se jugaría exactamente igual cogemos una de aquí obligatoria más luego o podemos girar dos veces girar una y coger dos etcétera de las tres acciones ya sabes coger o girar 90 grados y terminaríamos igual cuando se acaben estas cartas y ya la tercera ronda pues lo que cambia es que si por ejemplo tuviéramos estas cartas aquí que son las de esta ronda y fuera mi turno lo que tendría que hacer es coger obligatoriamente dos de aquí dos ¿vale? o sea solo podría hacer una rotación pues en este caso a lo mejor digo pues cojo esta cojo esta así que esto me hubiera dado por cierto un visitante y cojo pues este amarillo para extenderme y guardarme esta amarilla esta mayoría ¿vale? y así sería cuando se ha acabado las tres rondas se cuentan los visitantes no tienen nada que ver la estructura ¿vale? los visitantes hombre tiene que ver la estructura en el sentido de que el que tenga las familias va a ser el que ha tenido las mayorías ¿vale? ¿cómo se cuenta esto? pues aquí habría que tener en cuenta vamos a suponer que esto lo conseguí mantener en el tablero pues habría que contar los clientes verdaderos y los clientes potenciales cuando acaba todo el juego digamos que los clientes ya vienen con al resto de la feria todos los clientes cuentan como uno menos las familias que cuentan como dos en caso de empate pues el juego dice que hay que tener en cuenta pues jugador empatado que se encuentre más alejado en el sentido de las agujas del reloj respecto al jugador inicial o sea eso es puro azar o sea si hay un empate el que no sea el jugador inicial y esté más alejado de él es el que gana es algo extraño pero es así luego tiene un modo solitario que es enfrentarte pues contra la puntuación final si haces más mayor o igual que 17 entonces eres épico de 14 a 16x etc bueno como veis es un juego muy facilito muy familiar y que y que son dos reglas o sea que más fácil imposible vamos con la despedida pues hasta aquí este Arrayal esta versión en mesa del mítico juego Tetrix a ver yo lo he probado a mi me ha gustado es verdad que puede haber millennials o de generación Z que llaman o generación S A J me da igual que no le vean la gracia porque seguramente el Tetrix no sabe ni lo que es y lo que han visto dirán bueno pues eso de Spectrum y de jugadores viejos y y esas cosas para mi el Tetrix fue un una maravilla de juego revolucionó los 80 os lo puedo asegurar y y a mi me recuerda eso entonces me parece que han hecho una mecánica bastante original extraída de esa principal que era hacer girar las piezas o sea eso me gusta mucho lo que lo que han hecho y luego le han metido interacción con las mayorías o sea tú vas a tu rollo pero tienes que ir mirando los tableros de los demás y yo se lo voy a rotar así porque mira a este le vendría bien esta pieza y encima no se la voy a mandar porque al final de mi turno yo decido que cartas le mando pues se la voy a dar invertida porque así se tiene que gastar más movimientos etc y yo no quiero que me quiten la mayoría del color amarillo entonces no le voy a mandar piezas amarillas o sea esa parte sabéis que en el Tetrix bajaban las piezas de manera automática pero tú siempre veías la pieza que te iba a venir después entonces ya ya tenías que ir preparándote el hueco y también la veías en esa posición no os he explicado cómo se encajan las piezas entiendo que todo el mundo ya sabe esa mecánica pero lógicamente no se pueden superponer unas encima de otras no se pueden salir fuera del tablero vamos que entiendo que eso eso se sobreentiende ¿vale? y que cuando se enganchan dos piezas pues si imaginaros que una tiene a ver como la esta forma y la otra cae en el último momento puedes hacer que se enganche y hacer esto como en el Tetris original ¿vale? está cayendo y en el último movimiento giras y ya está pero no puede pasar por aquí arriba pues salvo eso la verdad que es que no tiene dificultad ninguna a los niños a veces eso les cuesta mucho la orientación espacial sobre todo si son menores de 9-10 años a mí me ha gustado es verdad que el arte es que no sé es no me disgusta pero tampoco me gusta no sé es muy colorido es verdad pero pero los dibujos son no son bonitos son como de una especie de cómic también así un poco raro un poco no las proporciones están muy exageradas fijaros estos dos que bailan ¿no? el hombre que cuello más largo bueno en fin no es alto de mi devoción pero no sé creo que le va bien al juego ¿y de dónde ha salido este juego? pues este ha salido del grupo de Telegram de Jogorrinos que siempre os animo a que cateéis al menos ¿no? y luego silenciéis si se ponen muy pesados pues este es un juego muy odiado por muchos en el grupo de Telegram gente se lo compró y luego lo vendió muchos cayeron ese día pero pero luego hay algunos que defienden el Tetris y defienden este juego y bueno como a mí me gustan siempre las cosas un poco más raras y no sé qué y el Tetris es algo que siempre me ha gustado mucho me lo compré simplemente perdón simplemente por por lo que por los comentarios que había leído pero entre ellos pero no estaban hablando del juego sino que que si es una mierda que si es bueno que si no sé qué pero no hablan del juego ni de mecánica ni de nada entonces digo este me lo tengo que comprar y aquí está y me ha gustado me ha gustado y se queda por supuesto porque es muy fácil de sacar a mesa y creo que resuelve muy bien el tema de los giros y todo eso perfecto yo se me asemeja un poco quizá aunque la mecánica que está basada en una mecánica Tetris pero que no van cayendo las piezas y se encajan sino que simplemente la pones donde tú quieras y ya está se parece un poquito ¿dónde lo tengo? al es que lo he cambiado y pensaba que lo tenía por aquí a mano al Copenhagen bueno no lo veo ahora no sé dónde está al Copenhagen de hecho a mí el Copenhagen me gusta más porque activas activas poderes cuando tapas ciertos ciertos sitios y tal pero es verdad que la pieza tú la coges y la rotas tú mismo donde te dé la gana entonces usa las figuras por así decirlo del Tetris pero no con una mecánica Tetris como esta de que va cayendo y la giras tú de antemano ¿vale? pues nada hasta aquí este vídeo y espero que os haya gustado darnos like o dislike o lo que queráis pero sobre todo lo que más nos gusta es que nos comentéis nos vemos en otro vídeo adiós Chau